Hey, te presentaré HIFU, que es un tratamiento para eliminar los temblores corporales en algunos pacientes y ha sido todo un éxito. Además, un piso que genera energía cuando caminamos sobre él. Una maravilla. Y además el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene tres proyectos ferroviarios en desarrollo. Te contaré cuáles son. Y por último, por primera vez se logra fotografiar en el espacio basura espacial. Te cuento cómo se ve. Esto es Tech Plus. Bienvenidos. En el mundo existen diferentes tratamientos para las enfermedades de temblores corporales, como por ejemplo el Parkinson, pero que no logran apurarlo del todo. Sin embargo, hace un par de años se está llevando a cabo esta técnica llamada HIFU, que con tan solo una sesión elimina los temblores en las personas. Recientemente, Tadea Vera, de 77 años, se sometió al tratamiento de HIFU para erradicar sus fuertes temblores en los brazos. Puesto que ha sido muy difícil para ella llevar una vida normal, al no poder realizar actividades tan comunes como abrocharse un botón o servir un líquido en un vaso. De esta forma es que realizó dicho tratamiento y salió sin temblores en los brazos. Este sistema da calor al cerebro a unos 10 milímetros, donde se encuentra el área que se encarga de la movilidad para hacer una pequeña lesión cerebral a través de una máquina que emite ultrasonidos. Así, interrumpen el circuito del temblor para quitárselo de forma definitiva. Durante tres horas se va subiendo la temperatura y realizando pruebas para saber en qué momento parar con la intervención. Siendo un tratamiento mínimamente invasivo, seguro y eficaz. Bueno, este tratamiento HIFU se lleva a cabo en el Hospital Ramón y Cajal en España y ya lleva cambiándole la vida a más de 24 pacientes. Así que ojalá que esto realmente se pueda llevar a todos lados para que la vida de estas personas que sufren estas enfermedades sea mucho más placentera. Los grandes países del primer mundo tienen sistemas de transporte público eficientes y uno de los que más funcionan son los trenes, en los cuales cualquier ciudad no puede subirse y en cuestión de un rato puede moverse por todo su país, incluso llegar a otras ciudades del extranjero simplemente en un tren que es cómodo, eficiente y funciona de una manera muy chévere. En nuestro país lamentablemente los proyectos ferroviarios hace años que se dejaron de lado y siempre están proyectos interesantes, como el Tren de la Costa, que debería unir Piura y Tacna en una sola vía y además hace poco te hablamos que está el proyecto de repotenciar el famoso Tren Macho. Bueno, hay tres proyectos ferroviarios en nuestro país que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han mencionado. Te cuento cuáles son. No cabe duda que los trenes son uno de los mejores transportes para trasladarse de un lugar a otro de forma fácil, sencilla y cómoda. Es así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está impulsando cada vez más proyectos ferroviarios, marcando una nueva generación moderna de trenes. De esta manera se está impulsando la creación del Ferrocarril Lima-ICA, que atravesará las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Lima, con una extensión de 309 kilómetros y con 14 estaciones que incluso se conectará con la línea 1 del Metro de Lima. Del mismo modo se está desarrollando el proyecto de ferrocarril Puerto San Juan de Marcona-Andahuaylas, que conectará las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa e Ica, a través de un trazo de 560 kilómetros. También tenemos en proyecto el ferrocarril Lima-Barranca, con 246 kilómetros de longitud, que permitirá el acceso ferroviario a los puertos del Callao y Chancay. Estos proyectos beneficiarán a más de 14 millones de peruanos. Poco a poco el Perú está modernizando su sistema ferroviario y es que durante mucho tiempo este transporte, que es muy usado en Europa y Asia y sobre todo en países de primer mundo, ha sido muy poco promovido por este lado, así que vamos a ver qué proyectos nos traen en el futuro. Bueno, a mí me encanta la idea porque de verdad es fabuloso. Imagínate, tú estás en Trujillo y dices, oye, vámonos a Pío en un rato a comernos algo riquísimo, así. Te subes al tren, en menos de una hora llegas, fomenta el turismo. Donde hay estaciones de tren, toda esa zona de la comunidad se repotencia, genera turismo, restaurantes, hoteles, actividades. En verdad, es un beneficio, es un win-win. Por eso todos los países del primer mundo tienen y promueven el viaje en tren, porque trae progreso y es eficiente para los ciudadanos. Así que ojalá que estos proyectos dejen de ser proyectos y se hagan una realidad, porque yo hace años que los escucho y todavía no he visto ni una locomotora ahí dando vueltos. Así que ojalá que se haga realidad. Si todavía usas audífonos con cable porque piensas que la calidad es mejor, o dices que el Bluetooth y lo inalámbrico no es confiable, no tiene un sonido rico, olvídate, el cable ya pasó. La tecnología de hoy, siglo XXI, está a tope con el Bluetooth y la frecuencia inalámbrica de altísima calidad. Y si piensas que es carísimo conseguir este tipo de audífonos, olvídate, porque Tec tiene su colección de Tecpods, que es calidad-precio, es decir, un precio súper manejable para tecnología del siglo XXI. Tenemos tres diseños de audífonos, incluyendo los Tec Elite, que tienen incluso cancelación de ruido. Todos son súper chéveres, prácticos de utilizar y con tecnología de esta época. ¿Por qué no te pasas ya a esta época de tecnología buenaza para tu música, tus videollamadas y para que disfrutes de estos audífonos? Ahí está el código QR, búscalos. Cuando nosotros caminamos, generamos energía cinética. Mientras más caminamos, más energía generamos. Bueno, hay una empresa que lleva varios años creando unas baldosas que generan energía limpia a raíz de las caminatas que hacen las personas pisando sobre ellas. ¿Qué paja, no? Desde el 2009, la empresa Pavegen ha desarrollado unas baldosas que pueden generar energía limpia cada vez que una persona camina sobre estas. Estas baldosas en forma de triángulo están hechas con materiales reciclables en un 80% y resistentes al agua. En cada vértice hay un generador llamado volante de inercia. Cuando alguien pisa dicha baldosa, los generadores se activan produciendo energía que se envía y almacena en una batería. Gracias a esto, puede aguantar 5 años de uso intensivo. Su capa superior está fabricada con neumáticos reciclados y, de esta forma, cada pisada genera entre 2 y 5 julius de energía. Por este motivo, no se puede usar para alimentar una ciudad de energía, ya que tan solo una bombilla de luz normal consume 60 julius por segundo. Sin embargo, estas baldosas sí se pueden usar a una pequeña escala, como suministrar energía a oficinas, centros comerciales, barrios con farolas, partidos deportivos o festivales de música. Bueno, el invento de Pavegen puede servir muchísimo para países en desarrollo o alguna zona donde todavía no haya red eléctrica. La verdad que es una iniciativa muy interesante y ojalá que se lleve a cabo en varios lugares. La carrera espacial sigue en auge, pero uno de los daños colaterales es la basura espacial. No solamente de las misiones al espacio, sino de los satélites que están dando la vuelta por nuestra órbita que generan desechos y contaminación. Se tenía una idea así aproximada de cómo sería esta basura espacial y no teníamos una visión clara, solo especulativa. Hasta ahora, porque ya hay fotos de la basura espacial. Te cuento más. La agencia japonesa de exploración aeroespacial eligió el satélite comercial Active Varadish Removal, que tiene como objetivo inspeccionar los residuos en el espacio y así logró tomar la foto. Es así como en la foto se puede ver la etapa superior del cohete japonés HIA que se lanzó en el 2009. Lo interesante es que este objeto se encuentra virtualmente perdido en el espacio. Ya no emite señales GPS hacia la Tierra. Y es que sin ningún seguimiento hacia estos objetos puede ser un peligro para las naves espaciales y otros satélites, futuros astronautas y hasta para los habitantes de la Tierra. Por ese motivo, aquellas misiones, que van de encuentro y proximidad, se han vuelto de máxima necesidad en la industria de exploración espacial. Debido a este gran hito, el satélite Adras-J seguirá explorando alrededor del residuo espacial que encuentre y así seguir tomando fotografías. Sin duda, la captura de sus imágenes será de mucha utilidad para futuras misiones que se encarguen de eliminar basura espacial. Puesto a que habría más de, escúchalo bien, 130 millones de objetos espaciales que miden entre un milímetro y un centímetro esparcidos por la atmósfera y la exósfera. Bueno, qué triste, ¿no? Que no solamente estamos contentos con contaminar nuestro planeta, sino ya estamos ensuciando por ahí arriba también. Pero bueno, la tecnología en su momento no permitía reciclar esto y con la idea de que no, se quema en la atmósfera, ese era el floro para seguir mandando cosas. Pero como comprenderán, toda la tecnología espacial sigue dejando desechos. Y bueno, ahora ya hay iniciativas para empezar a limpiar los cielos porque además es peligrosísimo. ¿Tú te acuerdas de esa escena en la película Gravedad? Cuando comienza todo el drama porque justamente llega una ola de basura que comienza a romper. Eso, un pedacito de un milímetro podría ser mortal para un astronauta que está cumpliendo una misión en el espacio. Así que sí es importante limpiar nuestra atmósfera. Ya sabes que tenemos contenido dos veces por semana aquí en las redes y por supuesto los domingos a las 11 el clásico Tech en América. Así que síguenos en todas las redes para que no te pierdas todas las noticias calentitas que Tech tiene para ti.